Meghan Markle está muy cerca de convertirse en madre por segunda vez. Si bien debería estar tranquila y descansada para el parto, nuevamente y de manera inesperada, está en el centro de la polémica. Según revelaron algunos medios británicos y estadounidenses, la actriz habría despedido a una de las niñeras de su hijo Archie. Según detalló The Sun, a través del testimonio del periodista Omid Scobie, Meghan y su esposo, el príncipe Harry, habían decidido contratar a una cuidadora de noche con el objetivo de establecer algunos patrones de sueño en el menor de dos años. Sin embargo, en los primeros días hubo un incidente que no le agradó a la pareja. Scobie, quien es una persona cercana a la duquesa de Sussex y al hijo de Diana de Gales, no quiso revelar más detalles sobre lo sucedido. Al parecer, el matrimonio decidió desvincular a la niñera como una medida de precaución. No obstante, pese a que no fue un incidente de gravedad, este hecho sacó a flote antiguas polémicas de la protagonista de la ley de los audaces, Suits. Sobre todo, con algunos funcionarios de la corona. Cabe recordar que la cuñada del príncipe William tuvo una serie de desencuentros con el exdirector de Royal Foundation, Jason Nauf, quien acusó malos tratos por parte de ella. La duquesa parece decidida a tener siembre a alguien en la mira, apuntó Nauf a través de una notificación. El próximo 1 de julio se llevará a cabo un homenaje a la recordada Lady Di. En el evento, que se realizará en Londres, se inaugurará una estatua en su honor. Se espera que para la ocasión sus hijos, Harry y William, estén presentes y le dediquen unas palabras. Sin embargo, las tensiones al interior de la realeza hacen poner en duda la participación de ambos hermanos. Especialmente del duque de Sussex. Según se ha revelado en los últimos días, Harry habría puesto algunas condiciones para estar en el evento en honor a su madre. Una de ellas, sería que Meghan Markle pueda compartir algunas palabras a través de un vídeo que ella misma grabaría para la ocasión. Hasta el momento, aún no está claro si eso podrá ser posible. Lo cierto es que la pareja, radicada hoy en Los Ángeles, está cada vez más distante del palacio de Buckingham. Gracias. 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 Gracias.